Noche, noche, cantando más Ya ves, la noche se hace larga Tu vida tiene un calma a cantar Siempre cantar tu voz Que al tango lo emociona Diciendo en punto y coma Que nadie le cantó Tu voz, con duendes y fantasmas Respira con el asma de un viejo baño Canta, garganta con arena Tu voz tiene la pena De manera lo cantó Canta, que cual es que condena No asima en tu pena Con su blanco abandonión Canta, la gente está aplaudiendo Y aunque te estés muriendo No conocen tu dolor Canta, que tronco desde el cielo De rojo de tu almohada Un verso de tu Cantor, con tango y consulente Hiciste que la gente me duela Me duele el mundo Cantor, con tango y que divista A que canto es artista con vicio De cantor Tengo un beso Es un beso Abrirte a Buenos Aires No falta siempre el aire Cuando estás con los ojos A vos Qué tanto me enseñaste El día que cantaste conmigo Una canción Canta, garganta con arena Tu voz tiene la pena que Malena lo cantó Canta que igual es fecundé Al lastimar tu pena con su blanco bandoneón Canta, la gente está aplaudiendo Y aunque te estés muriendo no conoces tu dolor Canta que muero desde el cielo Debajo de tu almohada Un verso te dejó